Incertidumbre es lo que ha causado la contaminación del río Sonora sobre los habitantes de esta zona, pues casi todos se han visto afectados en sus actividades económicas. Tal es el caso de María de los Ángeles Rábago Montaño, productora de queso de la comunidad de San José de Babiácora, quien anteriormente ganaba alrededor de 600 pesos diarios, producto de las ventas y ahora solo gana 45. De esta actividad depende su familia de ocho integrantes, por lo que cada vez es más crítica su situación económica. ¿Y hasta ahorita cuál es el tipo de ayuda que han recibido? El tipo de ayuda que hemos recibido nada más es del agua. Es lo único que han usado, el agua, para nosotros. Es la única ayuda que ellos tienen. ¿Y ellos dan agua también para los animales? No. ¿No se han ayudado? No, para los animales no. Al no saber cuánto tiempo les ayudarán con la repartición de agua en las pipas y lo que vaya a durar esta situación, la incertidumbre los hace sentir inseguridad, por lo que piden información sobre lo que ocurre. Pero sí nos gustaría que nos dieran una respuesta o que nos hicieran otros tozos donde estemos beneficiados todos. Y aparte, pues, las milpas no sé si van a seguir produciendo, porque parece que van a quedar dañadas por un tiempo. de qué vamos a vivir, de qué vamos a seguir adelante. Con información de Roberto Baena e imágenes de Rubén Cepeda, para elimparcial.com, Janet Valenzuela.